contra el imperio griego, realmente a lo que dice la hermana Mireia, la hermana Lupita, aprender en estos ocho días lo que estamos aprendiendo, no nos alcanza todavía a dar ni siquiera una imagen, una cercanía de lo delicado, de lo horroroso y de lo espantoso que realmente fue el tiempo del imperio griego frente al pueblo de Israel, nosotros lo estamos apenas mencionando, nosotros apenas estamos tratando de vislumbrar un poquito que pasó, pero realmente durante los tres años después de que transcurrió todo este tiempo de la guerra o del dominio del imperio griego, es impresionante la manera como las familias fueron masacradas, lo vimos ahora un poco en el video también como en el tiempo de Shabbat cuando los griegos venían en persecución de ellos, el pueblo de Israel optaba por mantenerse guardado sin ni siquiera defenderse, solo por el hecho de saber que estaban celebrando el tiempo de Shabbat, es decir, nosotros tomamos el tiempo de Shabbat y parece que lo tomamos un poco a la ligera, muy a la ligera, todavía no alcanzamos un nivel, yo sé que es un proceso y como dice la hermana Mireia, estamos llegando, vamos mejorando tiempo con tiempo, pero para estos hombres frente al imperio griego, cuando sus hijos eran mutilados, masacrados, quemados vivos, los hogares, cada familia, miles morían diariamente, nos damos cuenta que el amor y la fidelidad que ellos tenían por el Padre Eterno, por el único Dios, era un nivel tan extremadamente elevado como nosotros todavía no lo podemos imaginar, realmente nosotros creemos que cuando venimos a la congregación un sábado a reunirnos, estamos haciendo la gran cosa para Dios, o sea, pareciera ser que venimos el sábado, tenemos carro, aire acondicionado, el highway, venimos y pasa una hora y si el pastor se demora en predicar mucho, pero que pasa con este hombre que no termina y creemos que estamos haciendo, creemos que estamos adorando a Dios con un corazón de tanta gratitud cuando realmente nos damos cuenta, viendo lo que pasó realmente en el pueblo, frente al pueblo, al imperio griego o aún al imperio romano, y aún después como lo decía por acá, cuando Adolfo Hitler, nos damos cuenta que el pueblo de Israel ha pasado batallas, ha pasado pruebas y guerras impresionantes, pero en medio de todas estas muertes de miles y miles de hombres del pueblo de Israel hasta el día de hoy son el único pueblo que tienen historia grabada por más de dos mil años y grabada específicamente en la Biblia y que se conservan y se mantienen con vida hasta hoy. Así es que mirando esta historia, observen en la pantalla, ustedes van a ver allí las letras de nuestro alefato hebreo, 22 letras, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Entonces yo solamente les voy a mencionar una gematría, ¿qué es una gematría para quienes están por primera vez escuchando? Cada una de las letras en el alefato hebreo, observenla, Ale, Bet, Gimele, Dalet, Hei, Bat, cada una de ellas tiene un valor numérico. Es muy importante que tengamos presente esto. Por favor, présteme un dreidel, un segundo, a ver, un dreidel. Junior, un dreidel allí, por favor. En este dreidel, mira, decía la hermana Mireia, cada año vamos aprendiendo un poquito más. El dreidel tiene consigo cuatro letras, recuérdemelas, por favor, se las va a colocar al frente. Letra, no le alcanzan a ver. Bueno, la letra chin, observenla. Recuerden que la letra chin tiene un valor de 300. La letra chin que tiene los tres patriarcas. Recuerdan, Abraham, Isaac, Jacob, su valor numérico es 300. Luego tenemos la letra G. La letra G ¿cuánto vale? La letra G vale 5. Luego tenemos la letra Gmail. La letra Gmail ¿cuánto vale? Vale 3. Y finalmente tenemos la letra NUM que vale 50. ¿Cuánto suma el total? 358. Ese 358 que tenemos acá, dijimos que esa gematría tiene el valor numérico que representa ¿qué? representa luz, diga conmigo luz. Ahora, muy bien. Ahora, es interesante esta pregunta. Yo creo que aquí, hermananita, premio especial. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado durante los ocho días que tenemos de Hanukkah en cuántas ocasiones prende las velitas? No ocho. No ocho. ¿Me están entendiendo? Porque recuerden, el primer día prendimos ¿cuál? Dos. Tenemos el servidor y la primera velita. Al segundo día prendemos. Servidor, primera velita, segunda velita. Si usted hace esa operación al terminar Hanukkah, ¿cuántas veces prendiste la velita? ¿Cuántas? ¿Cuántas? La hermana Pili no puede contestar. ¿Eh? Sí. Sí, o sea. Haz la operación. Primer día el servidor y la uno. Segundo día servidor, la uno y la dos. Tercer día servidor, la uno, la dos y la tres. Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Atención, vamos a darle premio a la hermana Mari porque estuvo muy cercana. Realmente se prende cuarenta y cuatro veces las velitas. Por cuarenta y cuatro ocasiones se prenden las velitas. Ahora, ¿por qué es importante el cuarenta y cuatro? Porque recuerden que en las gematrías, esto para hablar hoy en Chabad un poquito de números, no es que sea esto relevante solo para hacer algo, algo especial de nuestra reunión de Chabad hoy tengan sus recuerdos. Pero cuando hablamos de cuarenta y cuatro, recuerden que hay gematría mayor y gematría menor. En la gematría menor lo que se hace es, se toman los números, se suman y nos da otro valor. Entonces, al tomar cuarenta y cuatro, ¿qué hacemos? Tomamos cuatro más cuatro, ¿qué número nos da? Bueno, muy bien, nos da ocho. ¿Qué es el número ocho? Muy bien, Cheminí, nuevos comienzos. Ven lo interesante, entonces, este cuarenta y cuatro es un código. Realmente la Biblia está toda llena de una codificación especial a través de la lengua. Ya vimos que cuarenta y cuatro, el sumar cuatro más cuatro nos da ocho, y ese ocho corresponde a nuevo comienzo o Cheminí. Muy bien, ahora, el valor numérico que tiene la palabra Jesúa, las letras de Jesúa. Observen la pantalla. Tiene la letra Jot. ¿Cuánto vale la Jot? Diez. ¿Cuánto vale Shin? Ya lo acabé de mencionar. La Shin, ¿cuánto vale? Trescientos. ¿Cuánto vale la letra Bat? La seis. Vale seis. ¿Y cuánto vale la letra Jot? Vale setenta. Esto nos da un valor total de trescientos ochenta y seis. Ahora, tomemos ese trescientos ochenta y seis y sumémoslo. Tres más ocho, más seis, diecisiete. ¿Qué nos indica el diecisiete? Hagamos la geometría menor. ¿Cómo es la geometría menor de diecisiete? Muy bien, hermana Dalia. Siete más uno, ¿cuánto es? Entonces tenemos nuevamente ocho. ¿Qué nos indica nuevamente el ocho? Que en el nombre de Jesúa, sumando sus letras y codificándolas, nos dio un valor total de trescientos ochenta y seis. Sumados trescientos ochenta y seis, nos da diecisiete. Y siete más uno, nuevamente encontramos el valor de ocho. ¿Ven lo interesante cómo en el hebreo? Esto no pasa en español. Esto no pasa en inglés. Esto no pasa en francés. Esto solamente lo encontramos en el alefato hebreo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vimos que el pueblo de Israel era perseguido por el imperio griego, ellos utilizaban todos estos códigos para identificarse, para establecerse. De ahí vienen nuestros nombres, ¿verdad? Recuerden que nuestros apellidos, todos nuestros apellidos vienen de una codificación. Y entonces ellos decían, esta noche la reunión va a ser el Shabbat, lo vamos a realizar en la casa de las fuentes. Entonces ya sabían, la familia Fuentes. ¿Dónde quedaba ubicada la familia Fuentes? En el centro del parque principal había una fuente. Y entonces el código ese es una fuente. Yo les he pedido a ustedes que lo hagan, espero que lo estén haciendo. Tengan ustedes en su árbol geneológico la historia de su apellido. Y establezcan si su apellido tiene ese origen. Y qué importante. Miren, esto que estoy mencionando es más como hacer una reunión de Shabbat un poquito diferente, pero algo interesante. Nosotros estuvimos recientemente en un lugar, en una biblioteca y nos averiguamos el origen de nuestros apellidos y nos entregaron allí los escudos, los sellos y nos entregaron certificados autenticando la veracidad de estos orígenes de los apellidos. Y es una historia interesantísima. Saben ustedes que en España, cuando el pueblo sefardita llegó a Sephardá, principalmente los judíos llegaron allí y se establecieron. Y allí vienen nuestros apellidos, Rodríguez, todos los apellidos que nosotros tenemos. Entonces identifiquemos el origen de nuestros apellidos. Porque ustedes saben que hay un plan de retorno a España para quienes quieran ir a España y puedan adquirir la nacionalidad española. Si sus apellidos aparecen en esos listados, pueden pasar allí, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿ya verificaron eso? O sea, que si tienen que salir de América y no quieren regresar a México, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Costa Rica, a donde sea, si su apellido está en España, pues ya saben que puede irse directo a España. ¿Qué pasa si nosotros no perteneciéramos a ninguna de las tribus? ¿Qué pasa? La Biblia dice, en el ciudadano, que la genealogía, la adopción que nos dio, no es ni de tribu, ni de lengua, ni de sangre. La adopción, la muerte de Jesús, nos adoptó directamente como pueblo de Israel. Bueno, vamos a hacer una última geometría, que esta es la más fácil, todos la conocemos. ¿Cómo escribimos el nombre de Yahweh en hebreo? Yod, Hei, Bat, Hei. Por favor, denme los valores numéricos de la letra Yod. La letra Yod, observen la pantalla, ¿cuánto vale? Vale 10. Hei, vale 5. Yod, Hei, Bat, la 6. Y la 5, nuevamente. Yod, Hei, Bat, Hei. Y la 5. ¿Cuánto suma en total? 26. Atención, ¿cuánto suma el nombre de Yahweh en geometría? Suma 26. Yod, Hei, Bat, Hei, suma 26. ¿Qué encontramos allí nuevamente? Que en el nombre de Yeshua nos dio 8, y en el nombre de Yahweh nuevamente encontramos Yod, Hei, Bat, Hei, y encontramos que nos da 26, el nombre de Yahweh, su valor gemátrico es 26, y al hacer la geometría menor encontramos 2 más 6, y nos da nuevamente 8. ¿Les parece interesante? ¿Un datico más? ¿Quieren uno más? ¿Quieren uno más? Bueno, ahora si sumamos, el 8 de Yeshua más el 8 de Yahweh, ¿cuánto nos da? 16. Y si ese es 16, lo dividimos en 2, ¿cuánto nos da? O tenemos nuevamente otro 8. Bueno, muchos 8, ¿verdad? Alguno va a decir, estoy hecho un 8. Estoy hecho un 8. Muy bien. Voy a dejarles, voy a dejarles solamente una historia interesante final. Atención a esta historia. Permítame un segundo. Papi, ¿cómo te dice? Atención. 8, 8, 16, te da 8, no te da 7. 8, 8, 16, 2, 7, 8. 8. 2, ah. Bueno, atención, cada palabra en el hebreo tiene un profundo significado para nosotros. Por favor, levanten su mano derecha. En nuestra mano existe un total de 14 articulaciones. Y esas 14 articulaciones son el valor gemátrico de la palabra mano. ¿Sabía usted eso? ¿Qué cosa más interesante? En nuestra mano hay 14 articulaciones. Y la palabra mano en hebreo, su valor gemátrico es 14. La palabra en hebreo para mano es Yad. Se escribe en español Y-A-D. Yad. Diga conmigo Yad. La palabra mano en hebreo es Yad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando dos manos se unen, por favor, déle su mano derecha a alguien que tenga allí cerca. Cuando dos manos se unen, forman un E-Had. ¿Qué es un E-Had? Unidad. Una unidad. ¿Cuál es el valor gemátrico de E-Had? ¡Ocho! Entonces, ¿qué significa cuando nos acercamos el uno al otro? Aquí tenemos 14 articulaciones más 14 articulaciones. ¿Cuánto nos da? Veintiocho. Veintiocho. El número veintiocho escrito en hebreo es Kav y Yev. Esas dos palabras, la Kav y la Yev. Formando la palabra en hebreo, Yad en hebreo, mano en hebreo es Koaj. Koaj. Y esto, Koaj, la palabra Koaj en hebreo significa fuerza. Entonces, cuando 14 articulaciones se unen a 14 articulaciones, formamos un E-Had. Una unidad. Y cuando formamos una unidad, una unidad, ¿qué tenemos entonces? Koaj. ¿Y qué es Koaj? Fuerza. Por favor, haga fuerza el uno con el otro. Tíre el uno a su lado. Lánza el otro para el otro. Fuerza. Entonces, vamos a estar, vamos a estar de pie en un momento todos con todos. Puesto a ser bien. Tómense, tómense de su, de su ya. Tómense de su ya. Amén. De su ya. No, de la mano. Eso. Anita. Uy. Uy, Anita me dio la mano. Miradlo. Miradlo. Miradlo, ocurrió aquí. ¿Listo? Ahora, hagan un poquito de fuerza hacia un lado y hacia otro. Hagan un poquito de fuerza hacia un lado y hacia otro. No muy fuerte porque la hermana Anita está muy delicada. Ha estado muy cansada con su trabajo. Muy bloqueada por demás. Se cayó. Se lastimó hoy en un accidente. Entonces, diga conmigo. Cuando tenemos nuestra fuerza, tenemos una unidad. Y en este tiempo de Hanukkah y en este tiempo de Chapahá, estamos haciendo la unidad y la fuerza de la familia en esta celebración. Digan todos, por favor. Haksame a Hanukkah. Haksame a Hanukkah. Más fuerte. Haksame a Hanukkah. Feliz Hanukkah para todos. Haksame a Hanukkah.